Vámonos jóvenes a bailar, a bailar, después de ese número viene el sonido ninja Vamos a bailar, para los indestructibles del sabor Ándoles a abrazo, venga como dice En la esquina de mi barrio, hay una raya pintada, que se mete con la raza loca Se lo lleva la chingada, rasota locota, este es el vagos Ocho o nocho, es el gato para toso, para negro, para pancho, para goner, para adoné Este mete para pasito, para dolor, a todos los que le mandaron Ándole, venga el número Ándole sabroso, entre luces y bocinas En los chamacos 13 ya presentes, en tu cabina Vamos a un gato, a la gota para piler Este pichón para borrega, para goce Este es el gato para choque, para bomba Para perruca, este es homie Este es el desconocido para monkeys Ándole ya presentes Venga como dice La raza loca Santa Lucía Hoy ya presentes Este es el chango para Rodolfo Rasota locota Hoy ya presentes Leito un barrio Agüevo y más agüevo Para Tony Martínez La cámara chamera La cámara que se chambea Esta noche el perrón El perrón de los videos En el yuto Remo Ándole Ándole Entre luces blancas Luces de colores Quiero decirte Quien es el amor de mis amores Voy para Anita Cortés De paredes de Romero Ándole Venga como dice No presumimos fama Ni grandeza Nosotros no nos interesa Somos la cita locota Por siempre naturaleza Para estos primos Por 13 para Michael Este hueco solitario Para Chepe Venga para Vegetta Para todo Niño diablito Buena malita Rasota locota Pero que locota Grande Esteban Santa Lucía Leito un barrio Ándole Llegó el barrio De Leito de Jersey Mira como dice Soy del barrio 13 Rasota locota Hoy por siempre Rispando dice Venga para mi carnal Ese tibia para Huacho Para Diablo Para Chiblates Para Dombo El cámara blanca Para Whitney Para Pigüino Pelún Todos los que me mataron Dice Para ellos Dice la prisión Dice Ándale No seremos Somos Y seremos Todas las rosetas locotas Para Lucía Todas las rosetas locotas Hoy ya presentes Para Chango Para Rodolfo Y el con barrio Roseta locota Que pusiste por vida El cuate tomando Mi pañuelo A su lado negro Mi rosario Hay mis primos Donde quiera rifando El malito Michael Para Solitario Ándale Sabroso para Tavo Es el Nando Para Choke Es el Seiker Con 13 El guacho Para Vegetta Para Diablo Para Rodolfo Nosotras locotas Pero que locota Andalucía Le con barrio Ándale Y va bien El chamacos Chamacos 13 Este es el presente Mira como dice Es una flota Donde jamás existe La traición Bien locos Le van el chamacos 13 Gata Choque Para Pien Para José Para J A Esta borrega Para Pichón Ándale Tienes desconocidos Todas las banditas Con que manía La super locota Pero que locota Ya llegó el papá De ese mochino Y alguien Venga para Edén Morales Para Natri Morales Hay que chale Luis Tómale Miren como dice Somos y seremos Todas las otras locotas Andalucía Muy presentes El chango Para Rodolfo De un barrio Las otras locotas Para toda la vida Todo el barrio 13 Ándale Sabroso Sabroso Oye como dice Todo el barrio 13 La seta locota Travieso Santo Domingo Sal que tengo Barrio 13 Esta noche Tanto de mis carnales Ese guacho Para lágrimas Para el yusac Ese güero flaco Para misa Para mofe Para mofo Ese chilates Este pingüino Todo el barrio 13 Ándale Para los románticos Del sabor Desde el big barrio Ándale Todo el barrio De Leipo De diversas Ya presentes Ándale Como dice Son Número Otro pedacito Bonito Bonito Y nos damos La camara Chambira La camara Chambira Ándale Ándale Ya se va El número Para toda la raza loca Ya nos vamos Todas las razas locas Todos los que Fadaro dice Hasta la muerte Ándale Todo el barrio Hoy presentes Yeah Ándale Gracias por su buena presencia Viene mi compadito Sonido Ninja Aquí está Listo ya Y preparado Adelante Comadito Sonido Ninja Hoy gracias Por su buena presencia No le decimos Adiós Sino hasta la próxima De la serie No le decimos No le decimos